Hey Smoke, te acuerdas cuando me decías que nunca te casaría y ahora mira Siempre fui un hombre que no pude dar todo de mi No confié en el amor, no quise dar mi corazón No supe que pude tener confianza para una mujer Me dominaste y me encantaba, mujer de mi, fantasía No pasa más que un día sin ver de mi, realidad Tu sonrisa atrae el sol, tesoro mío, mami yo No sé lo que me hiciste, ya no me haces daré triste Tú me mostraste como es amor real, ya puedo ver Por la hora y para siempre Siempre fui un hombre que dio su amor Sin pensar, traicionado, desesperado Esa mujer casi me mató No otra vez, no nunca más Fui siempre, solo tenía miedo No supe que me podía ser tan evidente comunicar Una familia fidelita, escúchame, deseo más Me das la fuerza para seguir Siempre tendrás todo mi amor Señorita, coge, coge Ya te lo digo, te quiero tanto Para la vida hasta la muerte Quiero cansarme contigo Lo siento que lo siento ¡Vamos, vamosños! Todavía no estamos amiento Todavía no estamos Todavía no estamos Todavía no estamos Escúchame. Música When dead If I had a wish Baby I'd wish To be with you for always